Lo que me falta también me puede sobrar, en todo caso, pero no corresponde, digamos, alguien está correspondiendo a otro, la idea de búsqueda, de intercambio. Por el otro lado, bueno, la idea de las frases de Fabricio, me parece que tenía relación con la tertulia, y un nuevo desafío para la próxima clase. Habla asimilado, digamos, muy bien esta idea de lo que sería, bueno, qué es hoy, pensar la concepción del objeto, que se llama el objeto, el individuo, todo esto que nos propone el Armanovich, pero vamos a poner una aplicación práctica, vamos a buscar alguna noticia, una formación en distintos medios, y la idea es que traigan, digo, puede ser una por grupo, una por cada uno, puede ser un grupo de tertulia mismo, o alguno de ellos. Los diferentes enfoques, qué concepciones de sujetos aparecen ahí, o sea, de hombre, de mundo, a partir de la lectura que ustedes tienen, aplicándolo al receptor de la realidad que son los medios gráficos, cómo se presentan las noticias extremáticas y qué tienen por el trabajo, qué concepciones, la cocina que viene. Exacto. Bueno, pero, miren, yo ahora no, pero tenía un ejercicio en donde si le sacan los autores, no está tan claro. Exacto.